¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a encontrar la raíz cuadrada de una fracción y tenemos la raíz cuadrada de 2 partido 18. Para empezar es importante saber que si tenemos la raíz de una fracción podemos afectar al numerador y al denominador con esa raíz, pero por separado, o sea puedo hacer lo siguiente, puedo colocar raíz cuadrada de 2 partido la raíz cuadrada de 18, pero aquí tenemos un problema y es que 2 no tiene raíz cuadrada exacta ni tampoco 18, no hay ningún número que multiplicado por el mismo me de 18 ni que multiplicado por el mismo me de 2. En este caso sólo me queda simplificar las raíces y para eso dejo algunos vídeos aquí donde explico cómo simplificar raíces, pero hemos cometido un error y es que no hemos simplificado la fracción, ese es el primer paso. Entonces vamos a simplificar primero la fracción, veo que 2 partido 18 se puede simplificar porque los dos números tienen mitad, mitad de 2 es 1, mitad de 18 es 9. Ahora puedo sacar la raíz cuadrada de un noveno, que es esta fracción pero ya simplificada. Reparto las raíces y saco raíz cuadrada de 1 partido la raíz cuadrada de 9, sacamos raíz cuadrada de 1, aquí el 1 si tiene raíz cuadrada exacta y es un 1, la raíz cuadrada de 9 también es exacta y es 3, por lo tanto la respuesta al ejercicio es un tercio. Veamos ahora el segundo ejemplo, en el segundo ejemplo veo que la fracción ya no se puede simplificar más, entonces directamente paso a afectar al numerador, o sea al 81 con la raíz cuadrada y también hago lo mismo con el denominador, la raíz cuadrada de 100, la raíz cuadrada de 81 es 9, así que coloco aquí 9 y la raíz cuadrada de 100 es 10, así que colocamos aquí abajo el 10, por lo tanto el resultado de la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de esta fracción es 9 décimos y así de fácil tenemos resueltos los dos ejercicios. Si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.